Y le agradezco que la primera parroquia que él me ha enviado, me ha puesto como pastor sea ésta. Porque yo cuando me fui de vicario, me estuve de ayudante, que fue un año y siete meses, me costó muchísimo ir, porque me encarillé con la comunidad. El trabajo de tarjetote y de forex, también. Imagínense ahora mucho más, vamos a ir a ocho años en total. Que lo tengan gracias, adiós. Gracias. 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 Le agradezco el haberme puesto aquí, y todas las personas que le han puesto en el camino. Le agradezco los desafíos que le han puesto en el camino. Sé que me van a ayudar muchísimo en lo que viene. Hay muchos desafíos que han quedado ahí sin poder cumplir. Y le agradezco a ustedes que siempre me han aceptado y me han recibido y me han querido y respetado como solo. Y bueno, le pido perdón por tantas cosas que no hice, que hice mal, que hice a medias. Estos desafíos que he dado, yo los tengo en la mano de Dios. Así que muchísimas gracias, y me lo agradezco. Gracias. 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 Gracias.